La primera temporada de Attack on Titan sumerge a los espectadores en un mundo desgarrador donde los titanes amenazan a la humanidad. La serie sigue los pasos de Eren Jigger, un joven con una determinación inquebrantable para vengar a su madre y proteger a la humanidad de estos monstruos. El impactante primer episodio establece un tono sombrío cuando el titán colosal hace su entrada, destruyendo la muralla y permitiendo que los titanes invadan la ciudad de Shigansina. La pérdida de la madre de Eren en medio del caos crea una motivación ardiente para luchar contra los titanes. Tras estos eventos devastadores, Eren, junto con su valiente amiga Mikasa y su estratégico amigo Armin, se une al Cuerpo de Reconocimiento, una unidad de élite que se enfrenta directamente a los titanes. A medida que se someten a un riguroso entrenamiento y se adaptan a su nuevo entorno militar, surgen relaciones profundas y se revelan secretos intrigantes. Más adelante en la historia se presenta a Ansh Zoe, una científica apasionada por el estudio de los titanes. Su peculiar personalidad y su obsesión por desentrañar los misterios que rodean a estos seres aportan momentos de alivio cómico y un enfoque científico al conflicto. A medida que la temporada avanza, Eren descubre su capacidad para transformarse en un titán, lo que añade un elemento inesperado y emocionante a la trama. La lucha por controlar su poder se convierte en una montaña rusa emocional, donde Eren se enfrenta a desafíos personales y a las consecuencias de su nueva forma. El enfrentamiento climático contra el titán hembra es uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Eren se encuentra en una batalla intensa donde debe superar sus propias limitaciones y tomar decisiones difíciles para proteger a sus amigos y a la humanidad misma. El final de la temporada es una muestra poderosa de la valentía y determinación de los personajes principales. Los soldados luchan incansablemente por retomar el distrito de Trost, enfrentándose a la devastación causada por los titanes. Mikasa se destaca por su habilidad excepcional en el combate, demostrando su lealtad y protegiendo a sus seres queridos con ferocidad. La segunda temporada de Attack on Titan continúa la historia épica mientras los misterios que rodean a los titanes se vuelven aún más profundos y oscuros. La temporada comienza con un nuevo tipo de titán, el titán bestia. Su aparición en el episodio, la bestia, deja a los fanáticos en suspenso y desencadena una serie de eventos que llevan a los personajes a cuestionar aún más la naturaleza de los titanes y sus propios orígenes. A medida que el cuerpo de reconocimiento se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos, se revela la verdad sobre los titanes que se encuentran dentro de las murallas. Esta revelación deja a los fanáticos asombrados y ávidos de más respuestas. La identidad del misterioso titán encapuchado también se desvela, generando un giro impactante en la trama. Los fanáticos se sumergen en el pasado de los personajes y descubren conexiones inesperadas. Los secretos se desentierran y las motivaciones de los personajes se vuelven más complejas. La tensión llega a un nuevo nivel cuando el cuerpo de reconocimiento se enfrenta a la horda de titanes en el Bosque de los Gigantes. Las batallas frenéticas, los sacrificios heroicos y las estrategias audaces mantienen a los fanáticos al borde de sus asientos. La temporada culmina cuando los titanes y la humanidad chocan en un enfrentamiento épico. La batalla en el distrito de Stowers es espectacular, y Eren demuestra una vez más su valentía y determinación en la lucha contra los titanes. A lo largo de la segunda temporada, los fanáticos disfrutan de momentos emocionantes, desde las impactantes revelaciones hasta las batallas llenas de adrenalina. Además, el desarrollo de los personajes, como la evolución de Eren, Mikasa y Armin, añade capas de profundidad a la historia y genera un mayor vínculo emocional con los espectadores. La tercera temporada nos sumerge aún más en el misterio y la intriga de este mundo plagado de titanes. La temporada comienza con un enfoque en la política y la corrupción dentro de las murallas. Los personajes principales, liderados por el cuerpo de reconocimiento, se enfrentan a la difícil tarea de desentrañar los secretos que rodean a la humanidad y los titanes. Los espectadores son testigos de la historia oculta de los titanes y los verdaderos orígenes de su existencia. Las revelaciones que se desvelan son impactantes y cambian fundamentalmente la percepción del mundo de los personajes y los fanáticos. El cuerpo de reconocimiento emprende una peligrosa misión. En su viaje, se enfrentan a nuevos tipos de titanes y se adentran en territorios desconocidos, desafiando no solo a los titanes, sino también a las fuerzas opresivas que los han mantenido en la oscuridad. La tensión llega a un punto álgido cuando se desencadena una batalla brutal entre el cuerpo de reconocimiento y las fuerzas enemigas. Las estrategias audaces y las habilidades sobresalientes de los personajes se destacan en esta confrontación llena de acción. El arco final de la temporada lleva a los personajes a un viaje desgarrador y lleno de peligros para descubrir la verdad detrás del mundo exterior. Los fanáticos son testigos de enfrentamientos emocionantes, revelaciones impactantes y momentos de sacrificio que demuestran la inquebrantable determinación de los personajes por proteger a la humanidad. Cuarta temporada. La temporada comienza con un cambio de perspectiva, alejándose de los personajes que conocemos y presentándonos a nuevos protagonistas, los guerreros de Marley. Estos personajes nos brindan una visión desde el otro lado de la historia, revelando la profundidad de la lucha interna y las consecuencias devastadoras de la guerra. El episodio, El guerrero, establece las bases de esta nueva dinámica al presentarnos a Gabby Brown, una joven valiente y decidida, y a su lucha por su país y su legado. Su participación en la historia lleva a momentos de tensión y conflicto, generando debates apasionados entre los fanáticos. La llegada de los nuevos personajes no significa que los antiguos sean olvidados. El regreso de Eren, Mikasa, Armin y el resto del cuerpo de reconocimiento desata una serie de eventos que cambian el curso de la guerra. Los fanáticos están inmersos en un enfrentamiento feroz y lleno de acción mientras los titanes y los humanos chocan en una batalla épica. El arco final de la temporada nos sumerge en un torrente de emociones. Las decisiones difíciles, los sacrificios heroicos y las revelaciones impactantes llevan la trama a nuevas alturas de intensidad. Los fanáticos se encuentran en una montaña rusa emocional mientras presencian el desarrollo de los personajes y los eventos que darán forma al destino de la humanidad. La cuarta temporada de Attack on Titan aborda temas profundos como la guerra, la opresión y la lucha por la libertad. Los fanáticos son llevados a un viaje lleno de suspenso, donde se desafían las nociones de lo correcto y lo incorrecto, y se exploran los límites de la humanidad. Es una temporada que deja una fuerte impresión, mostrando la cruda realidad de la guerra y la complejidad de las decisiones que deben tomarse en momentos desesperados. ¡Suscríbete al canal!